Hace unas semanas, se daba a conocer que el actor Bruce Willis tenía afasia, una enfermedad que afecta el lenguaje y la capacidad comunicativa hablada y escrita, motivo por el que se retiró de la actuación. El periódico The Sun, señala que durante el rodaje de la película Lágrimas del Sol, el actor sufrió un golpe, mismo que le habría provocado esta enfermedad. Este hecho lo confirmó Stuart Wilson, su doble de acción. Habíamos visto algunos cambios, a veces, cuando hablabas con él, parecía distraído, pero pensábamos que no significaba nada. Por este hecho, el actor demandó a la productora y al encargado de efectos especiales, alegando que sufrió importantes lesiones mentales y físicas, aunque esta demanda la terminó perdiendo. Hoy en día, la enfermedad del actor sigue avanzando, deteriorando cada vez más su salud, por lo que sus familiares han comenzado a tomar medidas.